¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 del edificio más grosso de la historia en Minecraft. Bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer prácticamente son las granjas. Que tenía ganas de hacerlas, porque como tenemos muchos animales y muchas boludeces, la idea es que no se nos escapen y hacer esto lo más rápido posible. Entonces, iniciamos nuestra pala de hierro y vamos a empezar a abrir un poco este espacio. Pensé en hacerlo en una parte del edificio, pero después me acordé que va a quedar como feo a todos los animales, los cultivos todos metidos adentro de un coso. Necesitan iluminación, etc. Así que no me conviene por el momento. No sé, después vamos a ver qué hacemos. Lo vamos a emparejar y lo vamos a hacer acá arriba, si no. Después hacemos una escalera o algo por el estilo. Así queda mejor. Pero vamos a tener que romper todos los pastitos, creo que eso va a ser lo más fastidioso. Menos mal que no hicimos una pala de hierro, porque si no, íbamos a estar 20 horas. Acá tenemos agua, eso es algo positivo, no tenemos que ir a buscar agua a todos lados. Una forma rápida de sacar los pastitos. Plantaciones de marihuana. Bueno, por lo menos nos dropean semillas y ya tenemos para plantar, por lo menos. Mirá, ese patito ya con la semilla lo podemos llamar. Así que bueno, vamos a... Bueno, vamos a hacerla acá, más o menos, sí. Hay un buen espacio, así que... Vamos a la mesa de crafteo. De crafting table, amigo. A ver. Y no recuerdo si era... A ver. No tengo mucha madera. Pero vamos a hacer una prueba. Era... A ver, era... Los palitos y... Madera. Ahí está. Eran dos así. Dos tablas de roble. Y a los costados... Palitos. Sí, muy bien. No, así se hacía la puerta. Bueno, vamos a hacer dos... Tres puertas. Y creo que los cosos se hacían normalmente con palitos. Muy bien. Ocho, no más me hizo. Qué hijo de puto. Bueno, me va a hacer uno más. Ahí está. Ahí vamos a hacer un par de palitos. 36. Bien. Tenemos 40 palitos. Agarramos esto acá. Ponemos acá. Y... Ahí. 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 Ahí me quedó choco. No importa, ahora lo arreglamos. Y nos sobran cuatro paletes. Cuatro palín. Así que bueno, vamos a empezar a hacer esto. Supongo que lo primero que vamos a hacer va a ser de... De cerdo o de pollo. Las ovejas no. No son tan necesarias. Justo y tenemos dos. Qué suerte, boludo. Qué ojete que tenemos. Tenemos dos chanchitos. A ver. Vamos a hacerlo. Acá le voy a chancho. Chancho, cerdo, lo que quieras. Tres, cuatro, ¿cuánto puse? Cuatro. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y lo cerramos por acá. Bueno. Por si nos quedamos cortina, así que vamos a hacer más. Nos quedamos re cortina, amigo. A ver. Vamos a agarrar acá. Eso es lo malo de hacer estas vallas que... Gastás mucha madera y te da muy poquito. Así que bueno. Hacemos un par más. Ahí está. Ahí. Siempre no nos sobra cuatro. Ah no, mira, no nos sobra ninguna. Redondito. Yo no estoy buscando sin comida. Mirá, a ese cerdo, por ejemplo, lo podemos empujar. No es necesario que... Que lo... Que plantemos coso. Mirá, lo empujamos, lo empujamos. Espera, guachime, para acá. A ver. Ahí. Ahí. Esto haces cuando no tenés trigo y sos pobre. Lo empujamos. Listo. Y me quedé en ese rayo, pero tenemos por acá. Ya tenemos un chanchito. Ahora vamos por el segundo. Comida. Acá. Mi chanchito. Ah, mirá que hay uno más cerca. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya con dos no me voy a gastar más tiempo empujando la dosis. Y se... Copulan entre ellos. Hacen el tierno acto. Eh... No, vení para acá, hijo de puta. Esto está quedando muy feo. Así que bueno. Va entrando este. Y listo, ya está. Ya tenemos dos cerditos. Vamos a romper acá por si las dudas. Ahora vamos a buscar gallinas y después ovejas. ¿Las ovejas para qué? Porque queremos hacer todo el piso de lana, la entrada roja. O sea, vamos a editar lana. Y bastante, diría yo. Bueno, vamos a aprovechar estos nuevos que nos quedaron. Y vamos a hacer... Tac, 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 tac. Y este chiquitito para la gallina. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya no quedamos en pelota. Por el momento, como somos pobres, vamos a hacer esto. Así nos da la gallina. Listo. La gallina. Los patos, no sé qué carajo. Vamos a una puertita. Iamos a buscar... Una gallinita. Para las semillas. Las semillas de ermita. A ver, venimos. Vení. Pero vení, hijo de puta. Ahí está. Vení. 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 No me sigue, hijo de puta. Vení. Vamos a entrar. Entra... Ahí está. Ahora, file. Vamos a buscar otra más que ver por acá. Ya se nos está viniendo la noche. Allá hay una, mirá. Y un murciélago también. Este lugar no me gusta para nada. Después lo vamos a investigar. Vení. Ven por acá. Vamos, vamos, vamos. Dale, hija de puta que céses de noche. La puta que te parió. Vení. Dale. No, eso es difícil, ¿no? Vení, dale. Dale, hija. Vení. Bueno. Pollo rostizado. Ya tenemos que comer a la noche. Vamos a dormir mejor. Antes que nos aparezcan mobs y nos violen. Bueno, vamos a poner a calentar el pollito. Qué rico pollo rostizado. Mirá, justo no apareció otra ahí. El hermano es. Este sí, este es vivo. Este no quiere morir. No quiere terminar las grasas. Bueno. Ya tiene que empujar por las malas. Vamos. 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 ¿Cuántos giros pesan, bro, que tengo que empujar así? Ah, la entrada. Ahí va. Qué genio que soy. Soy un ídolo de la... A ver, ¿le podré dar esto? Ahí está. Forniken. Y salió un pollito ahí. Toca guay. Esto es chulo. A ver. De vuelta, le tengo que poner la puerta, boludo. Y lo he cerrado todo. Ahí está. Esto ya lo puse acá. Lo que quiero hacer ahora es meter las ovejas. Que sería lo último que nos falta, pero tenemos que plantar trigo. O empujarlas. Así que vamos a plantar trigo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar esto en un 4x4. En un auto no, sino un 4x4, 4x4 cuadrado, 4x4 cuadrado. Vamos a dejar lo que sea esto. Vamos a ver. Supongo que... Ahí está. Cosa de no ocupar espacio el pedo. Y... Y bueno, eso. Está que lo parió. Ya me quedé sin tierra. Acá tengo como 10 stacks más. Así que... Para que no nos escupe espacio, podemos hacer todo seguido. O sea... Las vacas, las ovejas, las gallinas, los cerdos, y las plantaciones de trigo. Que sería lo más básico. No sé cuánto tiempo voy grabando ya. Y no tengo como fijarme. Así que bueno, vamos a hacer esto donde me parezca a mí. Ya me quedé tragado. Ahí está. Ya tapamos esto. Y no, ahí está. Tapamos esto. Parecieron como cagar toda la tierra, ¿verdad? Y ya tenemos nuestro pozo de agua infinita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a romperlo por acá. Después le hacemos un marquito o algo más. ¿Sabes qué? Vamos a hacerse la hora porque después me va a dar FIACA y no lo vamos a hacer. Justo me alcanza, mirá. A ver. Sí, me tiene que... Uh, le cae. Me tiene que alcanzar esto. Tres... No me va a alcanzar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Me faltan cuatro más, ahora. Eh, ahí. Bien. Tres más. Bueno. Algramos el pico. Picamos. Y listo, ya está. Bueno. Vamos a buscar madera. De cualquier color da igual, total es para... Eh... Hacer las vallas. Si no nos quedamos sin madera, también. A ver. Nos falta la de las ovejas, la de las vacas y ya... Ya terminamos acá. Bueno, vamos a seguir talando, entonces. A ver. ¿Cuánto tenemos ya? Bueno. Ya tenemos una banda, así que... Eh... Vamos a hacer los corrales de acá. Este lo voy a atacar, porque me apie un palo. Esperamos venir a investigar. A ver. Ya me le voy a venir, boludo. Que me apie un palo de... 20 metros. A ver. Eh. Ah. Tapamos. No. Y... Bueno, no estoy llena. No me apogaré. Eh... Vamos a... Hacer los corrales... Para las ovejas. Eh... Esta madera... Vamos a... Con esta madera... Ah, sí. Necesitamos esta madera. Vamos a guardarla, entonces. Vamos a hacer la normal. Dos de stack de palito. Ya tenemos... 33... Sí, está bien. Ah, tenemos que iluminar la zona también. Pero bueno, eso lo vamos a hacer. Cuando terminemos esto primero. Esto ya vamos a hacer una pala. Total no se nos van a escapar. Listo. ¿Sabes que nos quedó la... Nos quedó la entrada del... Del mismo lado que los... Que los patos. Hicimos una... Acá también vamos a tener que romperla. A ver. Listo. Vamos a hacer una entrada de... De este lado. Fuera. 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 Acá supongo... ¿Dónde está la puerta? Fuera. Fuera. microphone. Fuera. Vamos a hacer el correr la calada. Vamos a tener que ser un poco más grande Bien, y este último para la vacas Nos quedan trece Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve ¡Ay! No tenemos puerta, qué burludo Vamos a hacer una cosa Así no estoy yendo viniendo Vamos a ver acá Do, do, tres Y ahí estamos Bueno ¿Y ese chancho? Vamos a meterlo Venga, venga, venga Yo creo que había muchos de sus colegas acá Vamos a meterlo Subí, subí corto Hasta que te parió Subí, gordo Vale Qué hijo de pudo Subí, dale Vale, vale No subí en solo A ver Bueno Medio boludo este Así que Corderito, listo ya Mejor, porque si no Me da que cinco mil Vamos a agarrar y empezar a iluminar acá Porque Hubo una manzana Vaní la noche Y nos va a joder todo Acá una también Y ese río no sé qué carajo fue Acá una Otra 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 no sé Onde puse esa Ahí está Esto es decoración pura No es necesario Poner una en cada esquina Una acá Otra acá Otra acá Otra acá Y otra acá Vamos a poner por acá Después vamos a hacer iluminaciones más Más Yo qué sé Más buena Porque poner en torcha así A lo negro No va Ahí están las vacas Mirá Un gatito Después voy a agarrar Necesito sí o sí Pescado Así que voy a tener que ir a A pescar Esa caída me ha miedo Acá entran una Respondión mobs Porque vamos a hacer piso en madera Así que No importa Bueno Terminamos el capítulo acá Nos vamos a ver el próximo capítulo Episodio número 4 Fue este Nos vemos en el 5 Chau chau